¿Qué es la Secretaría de Turismo? La gente que viene y que nos visita para el carnaval se lleva esa experiencia consigo y la replica de muchas maneras, el combate naval, pues creo que todos quedamos con la boca abierta de esa sincronía entre la música y los juegos pirotécnicos, las reinas bellísimas, los vestidos, los carros alegóricos, creo que en términos globales no por nada nos están dando esa calificación como el tercer mejor carnaval del mundo.